No, papá, estás pero como operado del cerebro si crees que me voy a ir a trabajar, papá O sea, ¿cómo se te ocurre cortarme mis tarjetas de crédito, papá? O sea, no, o sea, estás loco, yo no voy a buscar trabajo, olvídalo, papá, estás loco, loco, loco ¿Cómo ves, güey? Que mi papá quiere que busque trabajo, ni sé pronunciar esa palabra de gato, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Un trabajo, güey? ¿Tú? No mames, no sé ni qué significa la palabra trabajo, güey Ni yo la sé, güey, pero mira, si vas a buscar un trabajo, güey, y si lo consigues, güey Tiene que ser como de ese trabajo en el que mandas a los gatos, güey, ¿me entiendes? A la prole, güey, mover a la prole, güey, eso me gusta, eh, güey, tienes mente de emprendedor tú, güey Pásame ese saco, güey, deja, voy a buscar una chambita, güey Qué gato, pero bueno Buenas tardes Vengo a pedir trabajo ¿Vienes a qué? A pedir trabajo ¿A pedir trabajo? Sí, trabajo Este, ¿dónde va a ser mi oficina? ¿Perdón? ¿Cuál área? Mi oficina ¿Tu oficina? Sí, mi oficina, ¿dónde va a ser para llegar a poner mis cositas? No, mira, necesito que me traigas tu solicitud Sí ¿Ese es tu uniforme? ¿Ese es su uniforme, perdón? Ah, no, pues, no, está medio, medio, no sé ¿Quiénes van a trabajar como para mí? Yo necesito buscar otra área ¿Por qué? Perdón Sí, no No, como otra área ¿Perdón? No te gusta aquí No hay tomando Ni los colores, ¿eh? O sea, están medio... No, no puedes presentarte así por el trabajo Pues, ¿qué se me hace? Que tú no vienes mañana, bro Sí, no No Entonces, güey, ya tengo el trabajo o algo así, o... Solicitud, carta de recomendación ¿Qué es eso de solicitud? Esa es la primera vez que pido trabajo porque siempre he trabajado para mi papi Le voy a decir que los corra Es más, sí es cierto, ¿por qué no le voy a marcar a mi papi para que los corra? Me dices, jefe, Tony Hasta luego, soy tu patrón Buenas tardes, jefe Mi papá me cortó las tarjetas de crédito Y no tengo así, pues ahorita como para gastar así tanto Y necesito pedir trabajo O sea, me dijo, voy a pedir trabajo No sé qué es esa palabra Pero necesito pedir, pues, esa palabra ¿Allá adentro es mi oficina? ¿Sería mi oficina o algo así? Mira ¿O qué onda? Para pasar aquí, la gente que viene a pedir trabajo Empieza desde abajo ¿Cómo? ¿Cómo es desde abajo? Desde barrer No, 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 no No, eso es de Aquí no hay gerencia Aquí no soy el bueno Eso es de gatos Eso no, eso es de súbditos Ellos han trabajado conmigo Ah Pero no son tan mierdas como tú Aquí si quieres chambear, aquí es de huevos Aquí es hablar chingas Llegar y trabajar Mudalar este lugar No me gusta como Mañana ya no vienes, bro Se me hace que mañana tú ya no vienes No, cámara Y voy a buscar, pues, ahora sí que nueva Nuevos súbditos Espero ya no verte aquí mañana, bro Papá Mándame a Jaime por mí, por favor O a Popeye Digo Es que no tengo en qué moverme, papá No, no, no Yo no voy a usar camión, ¿eh, papá? Estás loco Si voy a usar camión Oh Ahí viene uno Espérame, pa Al rato te marco Gracias Buenas tardes, señores pasajeros Me da mucha pena Venir a Pues ahora sí que hacer esto, ¿no? No sé ni siquiera Guácala, güey Aguántame ¿No tienen un trapito o algo así? Eh Espérame, es que guácala No sé cómo se pueden subir a esto ustedes Ok Y venía a pedir tantito dinero, ¿no? O sea, si tenían Un pesito, dos pesos Uno de cien, de quinientos No sé, es que Tengo que Hacer cosas Tengo que pagar mis pedas ¿Tendrán algún peso? Nadie, ¿verdad? O sea Malditos súbditos, güey Qué oso Muchas gracias, bro Oh, este es para mi vino, güey Pero Era de mi whisky Pero Pero bueno Guác Gracias, güey No sé cómo pueden andar parados, güey No, no, no No es posible ¿Tendrán algún billetito que no le sobre o algo así? ¿Cómo pueden andar aquí, güey? O sea No es posible, güey ¿Cómo me bajo de aquí, güey? No, 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 no Qué miedo, güey Qué oso Qué gato, güey Disculpa Estoy buscando trabajo Disculpa Este... Necesito trabajar Tú me puedes dar trabajo Sí, pero... ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué sabes hacer o qué pedo? No, pues yo sé manejar acá la raza, güey Si quieres... Si quieres yo organizo todo Me das mi oficina, güey Es porque, güey Si quieres me das mi oficina, güey Y así... Mira Yo sé manejar a la prole, güey Digo, pues tú también sabes Que es la prole, güey Pues yo... Yo les puedo decir qué hacer Yo les puedo decir qué hacer A todos ellos, güey A ellos Pero van a ser mis gatos, ¿verdad? No No, no sé ¿Qué estás haciendo, güey? Ahorita Había estado allá abajo Es que creo que lo estás haciendo mal, güey Mira, si quieres te ayudo, güey Si quieres te ayudo que lo hagas No, mejor hazlo, güey Pero aquí yo te voy a supervisar ¿Qué están haciendo? Es que yo estuve aquí juntando, güey Que es así, pa' echarle Ah, ok Estuve barriendo para que no quede nada aquí ¿Qué puesto tienes tú? Yo ando manejando un vibro Un vibro ahí abajo Ah Ya ves el cuarto de Chalango No hay trabajo Ah, pues Creo que Creo que ya vas a Vamos a Dejar de necesitar tus servicios, amigo Ah, ok Para que ya El próximo lunes ya no vengas ¿Por qué, amigo? No, no Bueno, es más Tienes una oportunidad ¿Qué están haciendo ustedes? Perdón ¿Nada? ¿Ya se van a ir a sus casas? ¿Cuánto tiempo más les queda? ¿A qué hora salen? ¿Ya salieron? Pues es que yo soy el nuevo jefe Me acaba de dar el trabajo él Y vengo a supervisar su chamba ¿Ya? Ok Entonces nos vemos aquí el lunes Te espero trabajar, güey No, no, no No, no, no No, eso es Eso es de Aquí no hay gerencia No, eso es Eso es de gatos Eso no Eso es de súbditos Eso es de los que Pues Popeye